En IG Baul están de rebaja chicos, las monedas están por los suelos, ya no tienes excusa para probar mis equipazos y los mejores jugadores de todo Ultimate Team Ahora también venden cuentas con monedas para evitar posibles baneos, aplica el código Kiki para que se te queden super baratas Todo en la descripción chicos, y así comenzamos con el vídeo Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Kiki y hoy os traigo un déjà vu, un déjà vu muy especial El Barça del triplete, el Barça de la MSN, el Barça de Lucho que consiguió Champions League, Copa del Rey y Liga Pero no todo fue un color de rosas, al principio se sufrió, se habló de la marcha de Luis Enrique que lo iban a echar del equipo Bueno, el Messi que no estaba a gusto, no todo fue un color de rosas para este Barça del triplete que acabó siendo una despedida para Xavi increíble Me he vestido para la ocasión chicos, esta es la camiseta del triplete Y tengo que decir chicos que es el Barça, o sea es el triplete, es el Barça con mejores estadísticas que ha habido jamás, vale Incluso mejores estadísticas que el triplete de Guardiola, fue este Barça de Luis Enrique Os voy a presentar la plantilla, el 11 tipo de este triplete, vale La apuesta estaba Ter Stegen, la zaga era para Jordi Alba, Macherano, Piqué y Dani Alves En la media no había nada más que a estos tres jugadores, Busquets, Rakitis e Iniesta Y arriba la mencionada ya famosa que no se podrá dar, la MSN Neymar, Suárez y Messi, vale Este era el Barça del triplete del Barça que arrasó por Europa Y como os digo, no fue todo un color de rosas porque comenzó chicos con una liga muy complicada, vale En la jornada 17 chicos, el Barça tocaba a fondo perdiendo una noeta por 1-0 en el campo maldito de la rara sociedad, vale Ahí casi siempre pierdo empata este Barça Pues bien, ahí se habló de que Luis Enrique y Messi estaban peleados Porque Messi estuvo de suplenta en el partido Creo que Suárez también, luego lo sacaron El Barça tocó ahí, hizo ridículo, tocó fondo Pero a partir de ahí chicos, vino el Atlético de Madrid al Camp Nou Salió la MSN al completo Se vio un fútbol diferente Algo, todo cambió, vale A partir de ahí todo cambió chicos El Barça le metió al Atlético de Madrid y le ganó 3-1 en aquel partido Donde la MSN brilló y mucho Pues a partir de ahí chicos, fue un espectáculo este Barça Donde hubo varios lunares chicos Como el Málaga que ganó en el Camp Nou 0-1 Un partido a las 4 de la tarde, aquel partido complicado que se llevó el Málaga Cuando estaba a punto el Barça de ponerse líder Pero se puso una jornada frente al Rayo Vallecano ganando 6-1 El 1-1 jornada matinal que jugó a las 12 de la mañana Y ese 6-1 puso al Barcelona líder Le dio el título con 94 puntos 2 puntos más que el Real Madrid que tuvo el 92 Un gran Real Madrid chicos Que no pudo vencer a este Barça del triplete, vale Y la Copa del Rey fue más de lo mismo chicos En cuarta de final eliminó el Atlético de Madrid En semifinales al Villarreal y en la final a un gran Atlético de Madrid por 3-1 Bien, ese era el segundo título de ese triplete para el Barça Y el mejor título de los tres chicos Todos sabemos que es la Champions League Bien, la Champions League, aquella Champions League fue espectacular ¿Por qué? Porque Barcelona ganó a todos los campeones de las mejores ligas europeas Bien, estuvo encuadrado en un grupo con el Paris Saint Germain Con el Apoel y con el Ajax Ganó el primer partido contra el Apoel 1-0 Perdió el segundo partido en París 3-2 frente al Paris Saint Germain Luego ganó 3-1 al Ajax Ganó 0-2 allí en Ásterdam 0-4 al Apoel Y 3-1 al Paris Saint Germain en casa, vale Pues bien, chicos, a partir de ahí en octavos de final se enfrentó al Manchester City Al campeón inglés le ganó 1-2 allí en City En el Etihad Stadium Y 1-0 en Cannes Barça Bien, el siguiente rival fue el Paris Saint Germain El Paris Saint Germain en donde ganó 1-3 Si más no recuerdo triplete del usual Tres golazos que marcó en aquel partido Y luego en la vuelta ganó el Barça por 2-1 En un golazo de 5-1 Eliminó al campeón francés que era A aquel entonces el Paris Saint Germain El PSG de Al-Qlafi, vale Del supergeque que tiene el dinero por castigo El que se ha llevado a Neymar Madre mía, el que ha roto la MSN Bueno, ese no es el caso Bien, chicos, en las semifinales se enfrentaba al campeón alemán Al Bayern de Musa Un gran Bayern, al Bayern de Guardiola Pues bien, le cayeron 3-0 en el Camp Nou Con aquel espectacular regate de Messi a Boateng Donde le rompe la cintura y sacaron infinidades de memes Y luego allí en Múnich Perdió por 3-2 frente al Bayern de Guardiola Bien, pero bueno Fue un partido anecdótico porque el Barcelona lo tenía controlado en todo momento Fue donde estuvo la mejor parada de la Champions League Por Ter Stegen Que le hizo un paradón increíble, una doble parada a Robert Lewandowski Eso quedará en la retina de los aficionados culés Pues bien, chicos, en la final se encontraba contra la Juventus de Turín El campeón italiano que había eliminado previamente al Real Madrid Empatando a uno con gol de Morata En el Bernabéu Bueno, chicos, aquella final se presentaba en Berlín Bien, Juventus-Barça Barça-Juventus Comenzó ganándolo Barça con gol de Rakitic Muy tempranero en la primera jugada prácticamente Entre un jugada de Neymar e Iniesta Se la daba a Rakitic y marcaba En el segundo tiempo empataba Morata A un chutazo A un chutazo de Tevez, si no me equivoco El rechazo lo cogió Morata para empatar uno a uno En una contra, chicos, donde la llevada por Messi Minuto 70 y algo más o menos, ¿vale? No lo recuerdo bien Marcó Luis Suárez un tirazo de Messi cruzado Que repelió Buffon y Suárez lo machacó a la red Y después de, bueno, el típico sufrimiento En una final hay que sufrir también, ¿vale? En el minuto 93 Marcó Neymar para acabar y finiquitar la final Aquella Champions y finiquitar aquel triplete del Barça Donde se culminó en Berlín Con aquella Champions League frente a la Juventus Pues nada Por eso digo que es una Champions Que quedará en el recuerdo Porque se ganó a los cuatro campeones De las mejores ligas de Europa A Manchester City, campeón de la Premier Al PSG, campeón de la League One Al Bayern, campeón de la Bundesliga Y en la final al campeón del Calcio A la Juventus de Turín Pues bien, chicos, este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado este de Xavi Porque ya no se va a volver a dar más la MSN jamás En la historia Porque no creo que Neymar vuelva al Barça Eso está claro Después de cómo ha acabado Pues bien, chicos Este era el Barça del triplete El Barça-Bius de Enrique Y como os digo No empezó bien Pero acabó con los tres títulos Y con la marcha de Xavi Con la marcha de Xavi Que se culminó con aquellos tres títulos Ni tan mal, ¿vale? Ahora estamos pasando épocas malas Porque, bueno, Bartomeu se está llevando al club a la deriva Y veremos a ver lo que pasa Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dejéis un buen like Nos vemos en la siguiente Y espero que os haya gustado Recordar a este DeJavu del Barça-Bius de Enrique Ya sabéis Ponedme en los comentarios DeJavu que queráis ver en el canal Y serán bienvenidos Un saludo y hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!